Hey, antiguo, antiguo, señores, esto es un acontecimiento increíble, nada, le tenemos preparado, preparada una sorpresita a nuestro hermano Jonathan Daniel de la Cruz Minaya, y va a ser algo muy interesante, porque él está, tenemos mucho tiempo buscando una guagua para él, y él no sabe que hoy se la vamos a comprar aquí en Brabacoba, y nada, decimos de apagar con la guagua, él no sabe nada, es una sorpresa, y esperemos que le guste, vamos a tratar de hacer unos videos, a ver si podemos más o menos ir nadando todo el proceso de la compra, y llevársela, y ver luego entonces su reacción cuando él ve a esta guagua, porque él no sabe nada, así que. Jonathan, hay que aprovechar, mientras tanto la guagua llega, nos vamos a tirar un chapuzón ahí, mira, en esa agüita, es así la cosa, está bien fría, pero está buenísimo, nos vamos a tirar un chapuzón, y después salimos para la guagua de nuevo, bien, ella va a llegar, pero, mientras tanto, sigue viendo ahí con calor, ve agarrándote de ahí, ve agarrándote de ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá es lo que está malito, aquí está toda esta gente, que es perpetradora, como no me lo digo. ¿Los perpetradores? ¿Los perpetradores de la compra de las guaguas? Cuando tú vean este video, ya tú vas a tener las guaguas, pero, mírala ahí, mírala ahí. ¡Sí! 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 ¡Pues papá ganará, compré! ¡Sí! 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 Mira tu guapo ahí. Así que... Están afuera, están afuera. La lalitralla, la lalitralla. La lalitralla. Lleva la cancha. Mira esa vana. Ya tú la viste seguro, pero mira la vida. Mira la vida. La vida me gusta para ti. Ahora en breve vamos a ver un poquito hasta adelante la reacción de Daniel. Cuando le entreguemos esa belleza. Bien. Mira cómo vamos. Tiene esta guagua. Oye, me la estoy probando. Dios mío. Siente bien. Nítido. Su cruz condo funcionando perfectamente. Oye cómo suena aquí. Suena bonito. Serenito, hermano. Serena William, mi locura. Acelérame eso ahí. Málvaro. Dime que uno. Dime que uno. Llegamos. Dimos vueltas. Por todo lugar de la zona. No apareció. Llegamos a él. Apareció. Vamos a regales. Que lo que tú dices. Bueno. Jonathan. Te vamos a entregar tu guagua nítida. A la bahita. Te vamos a quitar ese número ahora. Y nada, bro. Casi, casi ya tú sabes que él tiene guagua nítida. Bueno, señores. Aquí es Carlos Cabez de Ponte. Ya hemos llegado a Lleta de la Cruz. Una sorpresa tremenda. Ya yo lo llamé. Hablé con él. Y le dije una cuanta cosita. Y a ver si. Y cayó correctamente. Llegamos. Llegamos a que él llegue. Y tenemos todos los clamados. Para que cuando él llegue no se le cuenta. Y ver cuál es su impresión. Cuando él sepa. Y este es un poquito. Que es lo que él estaba esperando. Porquería. Y gracias a Dios. Ya vamos a estar en muy buenas condiciones. Y la conseguimos muy buen precio. Y yo sé que va a ser de mucho. Es mucho. No tanto. Todavía es una alegría. De qué cual es el mismo. Y en otras. Vamos a esperar la reacción de Daniel. En breve. En breve. Ya el próximo meleíto. No se me separen. Ya es la reacción de él. Y... Ya es ahí si se vende. Camila, ese es tu guagua El video, Kevin, ¿dónde está? Kevin, ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bien planado todo eso! ¿Te gustó, te gustó, te gustó? Yo soy más duro que tú Soy más duro que tú ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! No se veía nada, Iván Yo no se veía nada No, no se veía nada ¡Y no, no! ¡Y no, no! ¡Páralo! ¡Vamos, Madre! ¡Daniel, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero toca, 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 toca! ¡Toca! ¡Siéntese al otro! ¡No lo sé! ¡Qué fue esto! ¡Mira lo que dice ahí! ¡Mira lo que dice ahí! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Mira lo que dice ahí! ¡Claro que dice! Te dije que si tú preferirías un Roo o Leder ¡Mira lo que dice! ¡Mira lo que dice! Dígame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Mira lo que dice! ¡Tu regalito de padre! ¡Qué suerte! ¡Bárbaro! ¿Dónde lo crees? No, 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 no. ¡Mira lo que dice! ¡Mira lo que dice! ¡Mira! Y voy a decir que alguien... Cuando uno me pa' buscando la boba... Siendo pasando la misma... ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira lo que dice! ¡Mir Britney! Ábrele aquí, ábrele, ábrele aquí adelante Eh... Ábrele aquí adelante... ¡Ven! ¡Mir on! ¿Te gustó? ¡No, Daniel! ¿Y el color? ¿Que tu me dices el color? No, no. No, no. El de ese... Qué 겁니다. ¡Ya! Daniel, quiero decirte... esta guagua, te la encontramos tío Luis y yo. Hace dos semanas que yo estoy bregando esta guagua desde Constanza. Una sorpresa para ti. Mira cómo está ese motor. Nuevo. La que hoy me notamos. Dimo. 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 ¿Quieres algo que decir? Damos un saludo ahí al tío Luis, que él fue el culpable de esta guagua. Tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Demasiado? Demasiado. Demasiado. Señores, ahí estuvo. Otro de mis cómplices, el quebo, muy duro. Sí, vale, sí, vale. Bueno, señores, pruebas realizadas. Ahí van todos ya. Esta fue la idea, señores. Esta fue la idea. Mira ahí cómo están todos. Ahí está, está la más chiquita, mi hermano. Miren eso. Miren eso, mi gente. Ahí están todos. Límpido. Feliz el hombre. Eso. Vamos por aquí atrás. Vamos por aquí atrás rápido. 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 Oye, hasta la compra y la vaina. Todo. Ahí está todo, mi gente. Nítido. Miren cómo van esos muchachos con el fácil todo, eh. El fácil de todas las cosas, eh. Ahora sí. Nítido. Están bien, ¿cómo que sí? En breve, más imágenes. La Dani Tran. La Dani Tran. Gracias por ver el video.